a continuar se ha dicho por aquí no sé si me tendré que llevar esto me lo voy a llevar por si las moscas vale me lo voy a llevar por si las moscas ok chicos y chicas si voy a necesitar eso otra vez pero para esto vamos a cancelar tantito es que hay que ir a una cosa no puedo utilizar las flechas mientras estoy mientras estoy en el agua a ver para esto déjame ver que tengo que hacer ok no ya no tengo flechas a ver creo que con esto no sé si lo hice bien a ver no, no lo hice bien ¿era con esto? no, no es con esto es que para llegar a eso no tenemos que poner esto aquí bueno, al menos no se me cayó la bola al menos lo hice bien aquí lo dejamos no, 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 no hey deja de patear y jugar fútbol ándale aquí tengo que hacer algo maneja bien al muñeco tendría que lanzarme una flecha no, no entonces ya tengo que hacer pegar no no, no puedo subir aquí también estoy mirando a mis alrededores les digo chico, chicas pero aquí hay algo no, eso es falso vale eso también es falso el siguiente es este pero ¿qué tengo que hacer? no, no lo hice bien hoy me voy a gastar todas las flechas chico, además ya no tengo nada ¿le voy a soltar tantito el mar? ándale yo creo que con eso funcionaba esto sí, esa cosa funciona para que se abra ya está anda ya y ahora ¿otra vez? venga ya bueno, no pasa nada